de esa mentira ese rato. Qué bueno. Pues nada, hoy estamos ciertamente a once. La Junta ha hecho ya la proclama. Sí, estamos en campaña. La Junta hizo la proclama electoral para la campaña de las elecciones que se van a llevar a cabo en el país el 19 del mes de mayo. Ha establecido el monto, el tope que se puede dar como contribución en el proceso electoral a los candidatos que participan. Ha establecido además el tope que se puede gastar en campaña, el tope más elevado. En teoría, en la práctica, usted sabe que eso se va lejísimo. Bueno, yo siempre he puesto aquí como un ejemplo de cómo se fortaleció la institucionalidad en Colombia. El caso de Uribe, con aquel tema de los topes, cuando se hizo el referéndum que se estableció en la Suprema Corte que Uribe había incurrido en gastos mayores, su equipo en gastos mayores, a lo que se podía permitir, a lo que establecía la ley. Y entonces, ese fue un elemento clave para impedir que el presidente entrara en un proceso de reelección en Colombia. Aquí en República Dominicana, el tope para la candidatura presidencial, que es la más alta, obvio, el tope que se puede gastar es 997 mil, 997 millones, 829 mil, 630, es casi mil millones de pesos, más o menos, faltan dos y pico para mil millones de pesos para el caso de la presidencial. La presidencia. Hay un tope de gasto para senador de 105 millones, perdón, cada voto para senador cuesta 105 pesos y cada voto, cada voto para el nivel presidencial cuesta 122 pesos con 50 centavos. Es lo que puede gastar en función de la cantidad de electores. ¿Cuánto es lo del senador? El senador tiene un costo por elector de 105 pesos, es decir, si hay un millón de electores, puede gastar un millón de veces 105 pesos el senador en la demarcación que sea. Es el tope que se ha puesto. Esto pasa igual que con los diputados de Ultramar. Eso es una falsa. ¿No se van por la mitad? ¿No se van por la mitad? Mire, mire, para una campaña. Hasta Eduardo Estrella tiene que gastar más de ahí. Y mire que no le gusta. Un abrazo a don Eduardo. Suerte que no es candidato. Don Eduardo Combro es bueno, Manso. Ha estado participando en actividades públicas. Ahí estaba en Santiago este fin de semana con el presidente que estaba inaugurando obras. Don Eduardo no corre como candidato. Pero yo creo que Eduardo Estrella es el senador que debe ser el más austero, ¿verdad? Que yo haya tratado, que yo haya conocido, ¿verdad? Y ante Eduardo Estrella creo que gastó más de ahí. Gastó más de ahí. Ah, usted sabe que eso no da. Y que 125 pesos. Pero yo no sé. Los partidos debieron haber hecho ahora en la rendición de cuentas de cómo ellos han gastado el dinero que ha entregado la Junta Central Electoral. El PRM, por ejemplo, Eduardo Sanlo Batón que es el jefe de finanzas del partido, estaba invitando a sus colegas de las demás organizaciones políticas a que lo hagan. Si se está pidiendo que lo hagan y la propia Junta lo está pidiendo es porque no lo han hecho todos. Uno aspira a que para que se cumpla con lo del tope, uno aspira a que por lo menos los partidos políticos a través de su departamento de finanzas puedan hacer la rendición de cuentas de cómo utilizar el dinero. Lo hacen. Deben hacerlo. No, es obligatorio. Tienen que presentarlo. Pues esperemos que lo haga, ¿verdad? Y que puedan transparentar allí los que pagan de alquiler de la casa donde viven. Fue una fiscalizar eso, hombre. El problema es que cuando aquí se discutió las leyes de reforma reme electoral que todos fuimos a la mesa de discusión y a los partidos políticos todos en una a aprobarlas con las mismas ideas de las cosas que fallaban en el sistema y que había que mejorar. Cuando lo sentaron no les dio la gana de expresar rigor para ellos mismos controlarse. Y dejaron eso con unos niveles de la actitud que son... Miren, aún esos niveles de financiamiento público son altísimos, altísimos desde el punto de vista de lo que es una campaña racional y se violan. Aquí un senador, por ejemplo, el senador de la provincia de Santo Domingo, olvídese el nombre, si quiere competir tiene que tener 200 millones de pesos. Para que estemos claros, el de la capital lo puede hacer con 100, pero no lo hace con 200 de la provincia. De San Cristóbal tiene que tener 100 o 75. El de Pedernales, si no busca 50 o 40, no sale. Pedernales. Pedernales. Sí, Pedernales, que es un puñito. No, es que mueve muchísima gente. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si ellos querían corregir eso, ellos debieron corregir eso, sabiéndolo todo, porque todos lo saben, debieron corregir eso imponiendo mecanismos que obligaran o que le dieran a la Junta Central Electoral las herramientas para fiscalizarlos. No se la dieron, pero voy más lejos. Yo no recuerdo de memoria el régimen de sanciones que hay con relación a esto, pero no son como la que refería Dani en Colombia. La falta para que la Junta inhabilite un candidato, tiene que ser, yo creo que tiene que matar una gente, algo así, de verdad. Repito, no preciso de memoria, pero las sanciones son... Pero también no hay precedentes. No, no hay precedentes porque tampoco la Junta tiene forma, los partidos le encajan, hacen eso, cogen los límites, se los meten en una mascota y todo lo que le pongan, que la Junta le dio, ahí está, más lo que consiguen en campaña, en cuanto a cheques. Hay, por ejemplo, unos topes de donantes, que son, no sé si Johanna lo tiene más frecón que yo, pero creo que como un millón de pesos que pudo una gente, algo así o dos, cada persona. En estos días cuando se hablaba del incidente este de la donación al candidato, hoy alcalde electo de Santo Domingo Este, que el joven abunaba, le dio los drones, hay gente diciendo, acá por eso es una donación más grande del límite que tiene eso. Sí. Sí. Pero, ¿qué pasó? Nada, no puede pasar nada. En el caso de Santo Domingo, que lo busqué aquí ahora, el tope es de 173 millones de pesos y usted recuerda un audio del senador donde él dijo que hay hasta, ¿cuánto fue? 200, dijo él. Él solo. Él solo. Él, sí. Pero fíjese, fíjese que yo le dije 200 millones de pesos y fíjese que está cerca porque fue alto, el monto que los congresistas se otorgaron y es de lo más alto por la cantidad de gente. Pero que un presidente pueda gastar, un candidato presidencial, aquí en Santo Domingo llega a 100, un millón más o menos, electores 900, son como 100 millones más o menos, como 100 millones sería. Pero que un presidente, un candidato presidencial pueda gastar casi mil millones de pesos en una campaña de 90 días, es una locura. Sí. En tres meses. ¡Una locura! Pero ¿cómo recupera? Demasiado dinero. Pero además se la ponen muy difícil. Eso es lo que tiene la ley, pero no, Johanna, porque está más de ahí. Totalmente. Pero ¿cómo recupera luego? Por eso muchos buenos, me refiero a los candidatos, a diputados, a senadores, a alcaldes, se van quedando fuera porque no tiene la posibilidad, el presupuesto, de hacer ese, no voy a decir, no sé si decir gasto o inversión, porque son dos cosas diferentes. Si una inversión, se supone que posteriormente usted debe recuperar, hay retorno, recuperar lo que usted ha ganado, pero se supone que cuando usted va a una senaduría, cuando usted llega al Congreso Nacional, se supone que usted no tiene forma de recuperar esos montos exorbitantes que ha gastado en campaña, en solo tres meses de campaña, entre comillas, tres meses, porque estamos en campaña desde que finalizan los procesos electorales en cada cuatrienio. Entonces, muchos por obligación tienen que quedarse fuera porque no tienen cómo, de dónde sacar y no van a tomar sus bienes personales para hacerlo. Muchas personas buenas, muchas candidatas buenas, muchos candidatos buenos, pero no hay forma de buscar todo ese dinero para financiar una candidatura. Entonces, por eso, tienen mucha chance los narcotraficantes, tienen mucha chance de colarse en la Cámara y en el Senado de la República porque si tienen muchos recursos y eso es lo que se necesita para llevar a cabo una campaña electoral, lamentablemente, bueno, pues esos se cuelan y logran llegar al Congreso Nacional lamentablemente. No somos el único país donde eso ha sucedido, pero es lamentable que todavía tengamos esa situación de esos gastos que no hay forma de que alguien vaya a sacarlo de sus recursos, de sus bienes para irlo a poner, a menos que tenga seguro que vaya a recuperar una vez llegado al Congreso todo ese dinero. ¿Y cómo se recupera eso? Por ahí empieza la transparencia de nuestras instituciones, de nuestros legisladores, de no establecer claramente en los proyectos y en las leyes cómo debe hacerse posteriormente el trabajo o el alcance que se debe tener. Dentro de los próximos 30 días, a partir de la inscripción de los candidatos que ya sucedió la semana pasada, o sea, de aquí al 7 u 8 de abril, los candidatos a la presidencia tienen que presentar sus propuestas, o sea, cuál es la propuesta, cuáles son sus planes de gobierno ante la Junta Central Electoral para que el electorado tenga la posibilidad de conocerla, además de que la ley lo exige, que deben presentarla, ojalá puedan hacerlo y puedan presentar al electorado qué es lo que prometen para los próximos cuatro años de los dominicanos para que haya una motivación real para movilizarse a ir a votar. Decía Abel Martínez que los que no se paren a votar serán los responsables de lo que suceda el 19 de mayo. No, yo creo que debe haber una motivación suficiente para el electorado que se sientan entusiasmados que las propuestas que presenten los candidatos sean tan llamativas puedan movilizar ese voto, o sea, para que las personas se paren a votar el próximo domingo 19 de mayo. Quizás haya que promover un poco más eso de los programas, bueno, no solamente es cumplir con el ritual que manda la Junta Central Electoral y con lo que establece su calendario, sino, y me gustaría ver eso un poco mucho más definido, la advertencia de Abel creo que es por lo que el PLD sostiene que se produjo en el proceso electoral pasado de las elecciones municipales con el alto nivel de abstención o el abstencionismo que ellos le atribuyen que lo provocó el oficialismo, que lo provocó el gobierno, la versión que tiene el PLD y Fuerza del Pueblo, pero creo que es importante que los candidatos, estamos hablando de una propuesta para la parte ya de la presidencia de la República, los candidatos a senador y diputados también deberán decir para qué quieren ser senador, para qué quieren ser diputados, yo en el debate este que vi de los candidatos a senador del distrito decía y repito que ellos se creían como que eran candidatos a la presidencia porque la cosa que estaban proponiendo se le olvidó que ellos lo que van a hacer leyes es establecer normas, reglas para conducirnos aquí en este espacio que se llama República Dominicana aunque sean senadores por una demarcación específica, los del distrito, los del distrito, los de las provincias. Yo dije la pasada semana aquí que el ganador o la ganadora de ese debate fue Farideh, para mí. ¿Y cómo ganó si no fue? Demostró que luego que salga de ahí va a ser peor que ella. Ella es mejor que tú dicho eso. No, ella tiene un discurso más claro y Farideh se convirtió en senadora porque durante su tiempo de diputada tenía un discurso bastante claro que comprometió al elector de la capital del distrito. Yo entre ellos voté por Farideh, lo he dicho varias veces, me gustó su discurso cuando era candidata a senadora y voté por ella. pero ahora creo que la parte más importante de esto a pesar de que los candidatos a posiciones congresuales puedan estar confundidos con respecto a eso, creo que el gran discurso que la gente espera y que persuade a los dominicanos y que llama a votar a los dominicanos básicamente es el discurso para la presidencia de la república y yo digo los candidatos sobre todo los de oposición porque el candidato oficial está haciendo cosas y usted puede decir se está equivocando eso que está haciendo quizá no es lo que yo quiero que me haga lo que usted quiera decir odio los presidentes hacen cosas que la gente reclama o cosas que ellos quieren dejar como una muestra de lo que fue su paso por la administración del Estado así ha ocurrido siempre incluso hasta por un asunto de vanidad personal de ego bueno yo me convirtí en presidente el país me eligió como presidente y yo quiero dejar un legado o sea todo el que pasa por ahí quiere hacerlo y es humano y es comprensible y hacen su mayor esfuerzo en la universalidad de los casos no pasa aquí en cualquier parte en cualquier sociedad democrática que le dé el chance a un ciudadano de convertirlo en presidente en el primero entre sus iguales entonces el presidente del gobierno está haciendo su cosa verdad y yo pienso que habrá de articular en la dirección de decirle todavía mucho más claro a la gente para que este hombre quiera reelegirse que se llama Luis Abinader él está haciendo cosas está inaugurando está haciendo proyectos ahora en el congreso dijo 270 y tantas obras que están en proyectos bueno 80 y tantos miles de millones de pesos bueno lo que sea a la oposición que es la que sale debajo de las encuestas a los candidatos Leonel Fernández y Abel Martínez para hablar de los otros dos candidatos que marcan en las encuestas para no perder el tiempo en los otros que tienen perfectos derechos pero a esos dos que están ahí y que se miden compitiendo con el presidente de la república en niveles inferiores pero apuntando para llegar a la meta yo pienso que al presidente Fernández que es un hombre además que expone bien inteligente le conviene articular un discurso mucho más fino y mucho más certero en este proceso que se ha abierto ya oficialmente por la junta central electoral para decirle a los electores por qué él quiere volver a ser presidente de manera que la gente lo entienda Abel Martínez debe afinar el tiro porque ha hecho ha estado zigzagueando sobre el discurso que él quiere establecer para que la gente entienda su propuesta le conviene afinar eso para que la gente tenga una propuesta concreta y sepa si conviene que Abel Martínez crezca y se convierta en presidente de la república creo que es importante la observación de Joana o el pedimento que la junta manda haga la propuesta suya y que la promuevan bueno aquí eso siempre lo vivimos diciendo pero aquí la gente no vota por propuesta por eso los debates no tienen tanta importancia lamentablemente y cada vez eso se extiende incluso en buena parte del mundo la gente llega por ejemplo aquí posiblemente ocho o nueve de cada diez personas que van a votar que saben que van a votar saben por qué no lo van a hacer y no saben por qué nada o sea no hay razón alguna para eso nadie te ha dicho por qué pero ocho o nueve de cada diez de la gente que sabe que va a ir a votar sabe por quién va a echar ese voto perdóname para darte un poco la razón una de las cuestiones que se mide en las encuestas hace de media lo midió reciente en su encuesta última es la firmeza del voto ochenta por ciento de los que dicen que van a votar saben que van a votar y tienen un voto firme por el que dicen que van a votar ochenta por ciento ocho de cada diez y le voy a decir algo totalmente eso no tiene nada de malo porque además es la costumbre ya a partir de que lo primero que usted agarra las propuestas los programas de gobierno de todos los candidatos y las diferencias son mínimas sí muy muy mínimas aquí no hay diferencia ideológica aquí gana Luis gana Leonel gana Abel para citar los tres principales y las diferencias van a ser matices en los gobiernos aquí no hay un problema de estabilidad del país y la situación se va a joder se va a arreglar porque gane uno gane o pierde el otro es lo mismo con respecto al estilo al estilo los estilos variarán las relaciones con el sector de la sociedad variarán algunas políticas variarán pero no es una ruptura aquí no hay candidatos rupturistas que vayan a hacer a romper el sistema un Milley un Bukele un Chávez eso no existe aquí en el Panamá de momento pero si usted sabe la historia históricamente los partidos políticos presentan programas de gobierno que no cumplen pero no lo cumplían nadie antes ni lo están cumpliendo ahora entonces para qué van a presentar programas de gobierno que no van a cumplir son propuestas que se hacen en medio de un debate electoral pero yo entiendo a Johanna y la gente sigue pidiendo propuestas propuestas pero al final un diputado eso que decía Adán los senadores que van a hacer propuestas que senador puede presentar un proyecto que no pasa sino que la mayoría del ejecutivo está empujándolo ¿qué proyecto pasa? hay resoluciones un diputado que voy a hacer tal cosa ¿qué usted va a hacer? no va a hacer nada usted va a cobrar un cheque levantar la mano ahí ir a comisiones y hacer lo que al final una mayoría diga o diga el ejecutivo y usted quiere ser disidente bueno usted va a ser un disidente y van a cada rato una declaración pero usted no va a generar un cambio en una legislación a partir de que usted tenga una propuesta de diputado eso es mentira entonces no queremos que haya mentiritas bueno no queremos mentiritas y los diputados que digan todas sus cosas pero la realidad es lo que yo estoy planteando y por eso la gente con justa razón le hace poco caso a la propuesta y vota porque no va a votar y problema resuelto miren la situación en Haití se complica cada día